¿Qué tal amigos? Les saluda Fruco y Susteso para decirles que sigan en sintonía de SaborSalsa.net. SaborSalsa.net, maestro. Claro que sí, a disfrutar. Y no se les olvide el especial de esta película, Tributo y Sales. 100 horas con la música del maestro Fruco. Claro que sí, maestro. ¿Cómo va la canción? ¡Oye! ¡Te estoy hablando! En el mundo en que yo vivo, siempre hay cuatro esquinas, siempre hay esquinas, siempre va lo mismo, Salsa y Sabor.net. ¡Vaya! SaborSalsa.net.